¡Suscríbete al canal! Y este, más bien darte la contra en eso, ¿no? ¿Era mala en matemática o no? No, de que no tengamos miedo a las matemáticas y no digamos que somos malos en matemáticas, ¿no? Entonces ahí sí, este, yo creo que te digo que te equivocas. ¿Por qué me equivoco? A ver, yo me equivoco en que he sido mala o he sido buena en matemática. Soy fatal en matemática. Sí, es que eso es lo que tú crees o tú creíste de acuerdo a lo que tú has sido avanzando en tu vida. No, te puedo asegurar que si no habían conjuntos en el Mate 1, no aprobaba Mate 1 en la universidad. ¡Qué dolor! ¡Qué terrible! Ahorita, ahora que viniste de tu casa, has hecho matemáticas. ¿Por qué? Porque mira, tú has tomado decisiones en cuanto a venir de tu casa acá, has tomado el tiempo en cuanto llegas el tiempo, has tomado una decisión óptima. ¿Por qué? Porque tú te has querido trasladar de un lugar a otro. Gracias a eso, a tu empirismo y a tu lógica, has tomado una decisión y has llegado a tiempo al trabajo. ¿Y por qué no pude usar mi empirismo y mi lógica cuando tenía examen de mate? Yo soy malísima hasta el día de hoy. En secundaria lo intenté, lo intenté con más éxito que en la universidad. En la universidad ya finalmente me rendí un día, dije, me rindo, no puedo más. Si me jala, me jalaron, lo llevaré. Por suerte aprobé, me parece que con 11. Aproveé, pero rozando, así. Claro, lo que pasa es que hay muchos factores que podemos analizar el por qué nosotros no entendemos matemáticas y las tenemos pánicos, las matemáticas. A ver, ¿por qué? Yo no le tengo pánico, pero desde ya digo que no le entiendo. Ese es el primer punto, porque ya tú te pones una barrera diciendo que ya matemáticas no y esa es la primera barrera que tenemos que cumplir. Yo siempre he ido a la clase de matemáticas con la mejor onda, me sentaba adelante, no dejaba de más, cállense, quiero escuchar al profesor. Sin embargo, pese a mi buena onda, no había resultado. Claro, entonces lo otro sería que nosotros no lo relacionábamos, el concepto matemático con lo que nosotros, su utilidad, digamos, ¿no? ¿Para qué voy a aprender, digamos, a multiplicar? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Hasta dividir voy. O dividir, ¿no? Regla de tres simple también, regla de tres simple, porcentaje. Claro, y su utilidad, ¿no? Por ejemplo, tú vas de compras y dices 20% está de rebaja, ¿no? Entonces ya tú haces una lógica sobre eso y dices, ya bueno, si cuesta 100 soles, pago 80 soles. La matemática en universidad, en colegio, no es precisamente tan bonita como tú me la estás contando. Claro, pero lo que se quiere es eso, ¿no? Luchar contra ese pánico de la matemática o ese miedo que tuvieras, ¿no? Entonces más bien usar el miedo a nuestro favor, ya digamos, tengo un problema de matemáticas y no lo puedo resolver, entonces primero hay que ponerle las ganas, ¿no? Y en lo otro hay que relacionarlo con nuestro contexto, ¿no? Con nuestra vida, la rutina. Claro, ahí está nuestra motivación. ¿Por qué el estudio de la matemática? ¿Para qué? Porque más bien la matemática es el aporte colectivo de mucha gente que nos ayuda a explicar la realidad, ¿no? Nosotros estudiamos tal concepto, digamos, teoría de números, ¿para qué sirven los números naturales? Los separamos en enteros, en racionales, irracionales, pero en realidad eso es la... Denise, tú eres profesora y me estás vendiendo las matemáticas. Te tengo que vender la matemática. Pero en esta oportunidad no te la voy a comprar, porque he sido alumna. Te voy a dar yapa. Gracias, no. Porque en realidad cuando uno va a estudiar, las matemáticas, salvo que te gusten mucho, no son tan sencillas. O sea, mate uno... Como en todo, ¿no? Por ejemplo... No, 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 no. Sí, lo que pasa es que tú ya me quieres... No, no es que yo, o sea, yo en realidad siempre he tenido ganas de... Me gustaba sacarme 20 en todo, pero en matemática, justamente en matemática no podía. Y es que hay un momento en que ya se ponen muy difíciles y no hay forma... Por ejemplo, el baldor. El libro, el baldor. En la aritmética. El de aritmética. ¿Había muchos ejemplos bonitos o me vas a decir que no? No. Te voy a decir que no. O sea, uno veía el baldor cuando estaba en secundaria. ¡Pesadillas! ¡No! ¡El baldor! 10 con 14 minutos. José desde La Molina. Hola, José, buenos días. Bienvenido a Capital. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo te ha ido a ti en matemáticas, en la universidad, en el colegio? Ahí estamos, por ahí. Estamos iguales, ¿sabes? Te escuchaba... Tú y yo. Ah, tú eres de los que se sientan en el salón, en la parte de atrás del salón ya resignados a que ya no se puede. Así es, pero siempre poniéndole punche, ¿no? Aparte que en el camino de la vida uno va aprendiendo muchas cosas más, ¿no? Y lo que se me devolvía un poco difícil ya con la práctica, a veces uno dice, oye, pero en mi momento me resultaba más difícil en el colegio, pero ahora ya lo noto un poco más sencillo, más fácil. Pero bueno, pasan años, ¿no? Pasan años. ¿Qué era lo que te resultaba más difícil en matemática? Ecuaciones complejas, trigonometría, todas esas cositas. Te hablabas de Valdor, que bueno, es un libro lleno de problemas, ¿no? ¿Ya puedes hacer las ecuaciones complejas? Sí, sí, claro, para los niños ayudarlos ahí en el colegio, ¿no? ¡Bravo! Sí. ¡Bravo! Yo todavía lo alcanzo. Gracias, José. Un abrazo para ti. Ecuaciones complejas. Ya me malograron el feriado. Y la fórmula. No, pero una ecuación te la explico, digamos. Una ecuación es poder explicar una situación real. Mira, vendiendo al taxi, digamos, yo para concertar el precio con el taxista, el taxista ha hecho una serie de condiciones. Digamos, por cada kilómetro que yo recorra, voy a cobrar cinco soles. Pero no, se va a gastar la llanta, mi motor, ¿no? Ya por gasto de máquina le pongo cinco soles, digamos, ¿no? Entonces, el taxista hizo una ecuación, ¿no? Dijo ya, por cada kilómetro que recorro, más cuatro soles de mi máquina, le voy a cobrar a la señorita. Entonces, ¿cuántos kilómetros va a hacer un cálculo? Digamos, diez kilómetros, ¿no? Diez kilómetros por cuatro que me está cobrando por cada kilómetro, cuarenta, más cuatro soles, cuarenta y cuatro. Con cuarenta y cuatro soles estoy aquí, digamos. ¡Qué linda, ¿no? Quique Montenegro nos sorprendió en la pausa con una pregunta de matemáticas, ¿no? Quique, a ver, buenos días. ¿Cómo está Mónica Rosa Cabrejos? Basalo, se olvidó. Basalo. Yo tenía un trauma, yo, al igual que tú, soy un negado para las matemáticas. Ajá. Y bueno, dentro de esto... Y mire que parece usted que tiene un gran cerebro. Sí, ¿no? No solo parece. No, yo decía por la forma, por la forma. Entonces, ya, yo le contaba que tenía un profesor que me hizo bullying, porque como sabía que yo era, primero, era uno de los más inquietos del aula, ya, a propósito, me sacaba a la pizarra. Y la peor pesadilla para alguien que es negado en las matemáticas es que te saquen a la pizarra y pues te hagan pasar el roche. Y yo de lo poco que me acuerdo de lógica matemática era un jueguito que siempre le comenté a Mónica y vamos a compartirlo con los oyentes. A ver. Si dos equivale a uno, si dos tiene el valor de uno, ¿cuánto es dos más dos? Si dos, repito, si dos equivale a uno, ¿cuánto es dos más dos? ¿Qué le parece que Denis no juegue? No, por supuesto, no. Que Denis no participe y yo tampoco porque si no, no sería objetivo. No, responde, no, no, no. Urbano y tú tienen que responder. A ver, si dos tiene el valor de uno. Si dos tiene el valor de uno, ¿cuánto es dos más dos? A ver, si dos tiene el valor de uno, uno más uno es dos. ¿Cuánto sería tu respuesta final? Dos. Urbano, no. ¿Cuánto? La respuesta es uno. ¿Por qué uno? Sí, la respuesta es uno. ¿Por qué? Porque uno más uno es dos. ¿Y dos vale uno? Pero no, pues... Bueno, Urbano, güey. No, no, ¿por qué vale uno? No, claro. Si ya su más es uno más uno. No, el más, el más ya no convierte. No, pero sigue manteniendo el resultado final. ¿Cuál resultado final? ¿Qué me estás hablando? Dos. Dos más dos. Dos vale uno. Uno más uno es dos. Y dos equivale a uno. Claro. Entonces, ¿para qué haces la suma? Para hacerme perder tiempo. Sí. Bueno. O sea, profesora, ¿es correcto? Pero Mónica ha respondido hasta el 70% y ya se ha ido. Claro, lo resto. Hay una cosa, ¿para qué me haces la suma si me vas a hacer perder mi tiempo? No, lo único que te faltaba solamente era nuevamente convertir tu resultado. Tu resultado estaba muy bien dos, pero para ese dos equivale a uno, nada más. Entonces, ¿por qué mejor no equivalemos aquí que Montenegro? Lo multiplicamos por cero y desaparecemos. No entiendo. ¿Para qué me interrumpe para decirme que dos equivale a uno? Entonces, ¿para qué me haces la suma? El lógico matemática, lógica matemática. Tu razonamiento matemático. Ejercitamos nuestra... Qué lenta. Qué lenta. No, estaba bien. Mónica Samara. No entiendo, que no entiendo el chiste, de verdad. Pero hay ciertos chicos que llegan, digamos, a esta cierta parte de la solución y lo único que se tiene que hacer es guiarle, nada más, ¿no? Y el alumno siente que está avanzando, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer siempre, ¿no? Y como decía tu productor, ¿no? El reproductor. Le sacaban a la pizarra, a pesar de que él tenía mucho miedo, entonces el profesor le exponía para que pueda resolver algo que él tenía, miedo, ¿no? Pero en realidad, ahí el docente debería haberse asegurado de que el estudiante logró el problema para que pueda él más bien plasmarlo para todos los estudiantes, su logro, ¿no? Entonces, pero sacarlo a este temeroso y todo eso no contribuye a su uso por la matemática, digamos, ¿no? Por eso lo sacaba el profesor, ¿por qué viste lo que hizo ahorita? ¿Viste lo que me hizo ahorita? Por eso lo sacaba. A mí me sacaban a la pizarra. Y yo cuando no sabía le decía, disculpe, profesor, me ponía frente a la ecuación que era, uy, en ecuación yo era buenísima. No, yo no estudiaba con tiza, Quique Montenegro, yo ya estudiaba con pizarra acrílica y plumón. Y le decía, profesor, la verdad que no entiendo, ¿podría volver a explicar? Y todo el mundo, todo el salón, que además comunicaciones, nadie entiende matemáticas, ¿no? ¡Mónica, Mónica! A mí no, a mí no me buleaban, pues, porque no soy como tú, Quique, que estás... Si dos equivale a uno, ¿cuánto es tu madre? Antonio desde Villamaría del Triunfo. Antonio, hola, buenos días. Mónica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu alborritmo matemático el día de hoy? Pucha, ya me complicaste el día. Ya somos varios, ¿no? ¿Te gustaba la matemática? Justo estaba revisando mis notas hace un par de semanas, encontré mi bolete quinto año, y mi promedio anual era de 15. Y supongo que estaba bien, pero la realidad no... Mi concepto es que no era bueno. Salvo, salvo el razonamiento matemático que yo si era un CAP. Uno tiene que conocer sus límites y a qué cosas le puede dar. Por ejemplo, todo lo que es razonamiento matemático, o que aplicas las cosas a la realidad, como la señorita ahí te lo explicaba, yo si era bravo. Pero si no hablabas de álgebra y trigo, ni en la sopa, ¿por qué? Hay cosas a las cuales sí le vamos a, digamos, a entender hasta cierto nivel, ¿no? Pero de ahí ya también te duele la cabeza. Muy bien, Antonio, gracias. ¿Tienes alguna preguntita así como la que me ha hecho Kike Montenegro? Ah, sí, ¿cuál es la mitad del dos más dos? Para ti. ¿Cuál es la mitad del dos más dos? Sí. ¿Dos? No, es tres. La mitad del dos, uno, más dos, tres. Ya, listo, chao. Ah, oye, me están muleando a mí. Ah, están haciendo su hora conmigo. No, pero esas son, este, la mitad de dos más dos. Son preguntas. La mitad, a ver, para entenderla, a ver, explícame, tradúcemela, Denise. Entonces, hay una pausa en lo que él lo ha dicho de corrido, entonces debería haberle puesto la mitad, este, cuál es la mitad de dos, coma, más dos, ¿no? Entonces, la mitad de dos, uno, ¿cierto? Más dos, tres. Entonces, dependiendo, dependiendo, como ahí. ¿Está ahí? Naysa. Naysa desde Villa, El Salvador. Hola, Naysa, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta que entré a mi llamada de tanta insistencia. Naysa, cuéntame, ¿qué tal ibas en matemática? Bueno, en esa ocasión me fue regular. A ver, ¿por qué? Tenía mi promedio a de uno de dieciséis. Ah, bastante bueno. ¿Y cuál era tu fuerte? Másicamente todo, que eran ecuaciones, divisiones y multiplicaciones. ¿Por qué? Yo estaba lo más fácil. Lo más fácil, yo también, yo también, exacto. Mira, yo hasta la regla de tres simples, conjuntos, iba, pero ya más allá me parece que... No, tortura. Y los que usaban me miraban con unos ojos de búho. Ay, Dios, pero sí, bien. Pero lo más difícil era en los exámenes, pucha, sudaba bastante. No, yo, ¿sabes qué? Yo siempre, además de niña... Gracias, Naysita, te mando un abrazo. Mi mamá era muy exigente conmigo en el colegio. Entonces, ya en la universidad, como mi mamá ya había fallecido, yo me pagaba la carrera, opté por hacerlo más saludable. Hacer hasta donde podía, sin estresarme. Y cuando ya no podía, que era después de poner mi nombre, Lo dejaba ahí, pero creo que la matemática tiene un miedo particular, ¿no? Uno escucha matemática y siente... Sí. En serio. Pero también ahí contribuimos, por ejemplo, a lo mejor en la familia, ¿no? A veces llegamos a casa con algunos trabajos de matemáticas, entonces acudimos al papá para que nos ayude, digamos, ¿no? Pero el papá te responde, no, que en matemática yo también he sido malo, tenemos que... No, yo siempre también he tenido miedo, entonces como que le pregunto a la mamá también. Entonces el hijo se crea una idea de que en realidad la matemática es muy complicada, ¿no? Pero ahora en la universidad, como tú dices, ¿no? En la universidad a lo mejor es más complejo, pero en la universidad lo que hay ya es más herramientas, ¿no? Tú has hecho en la básica regular hasta tu álgebra trigonometría, trigonometría, pero en la universidad es lo que vas a utilizar eso para complementar algunos capítulos que nosotros vamos a tener de acuerdo a la carrera, ¿no? Entonces digamos que estás en la universidad y no entiendes funciones, ¿no? Te damos un reforzamiento de eso, pero ¿qué tal no llegaste a mi reforzamiento de matemáticas? Entonces, ¿qué hago yo como profesora? Le digo a un alumno que firme, por favor, y ponga Facebook en vivo lo que estoy yo haciendo en matemáticas. ¿Y qué van a hacer? Todos los alumnos que no vinieron en ese día van a ver lo que hemos resuelto, funciones, digamos, ¿no? Entonces los alumnos 20 veces lo puede ver lo que hizo la docente para que pueda entender el alumno. A mí en funciones siempre me fue muy mal. Pero la función es una regla de correspondencia que explica algo, nada más una situación en especial. La carita de Denise es la mejor. De verdad que me gustaría verte en una clase porque además siento que tú le quitas todo ese miedo al... ¿Cómo no hemos traído una pizarrita para hacer algo de matemática acá para que Denise lo haga facilito? Dígame, dígame. Vamos a conseguir una pizarra para que nos hagas una función. Ya. Y Urbano se encarga de la disfunción. 10 con 31 minutos. Pánico a las matemáticas. Cuéntame, ¿qué tal alumno eras en matemática? A mí no me vengan con razonamiento lógico matemático. No me hagan preguntitas a mí que me ponen de mal humor, ¿ah? ¿Qué estás haciendo ahí en la pizarrita, Denise? Estoy haciendo un dibujito. A ver, qué bonito. Tú me dijiste funciones, que no tienes mucho, pero yo te puedo explicar algo. A ver, a ver, sácate el micrófono, el micrófono. Lo que yo quiero explicarte es más o menos cómo sería tu función lineal, tu función lineal, ¿no? Respecto a tus ventas, digamos, de algún producto. De mil libros, de mil libros. Ya, digamos, tus libros, ¿no? ¿A cuánto vendes cada libro? Veinticinco solcitos. Veinticinco soles, ¿no? Si tú vendes un libro, ¿cuánto tendrías entonces que sería el ingreso cuando tú vendes un libro? Sería veinticinco soles, ¿cierto? Ajá. Si tú vendes dos libros, tendrías que vender, tu ingreso sería cincuenta soles. Si tú vendes tres libros, serían setenta y cinco soles. Entonces, vamos viendo que tus ingresos van variando, ¿de acuerdo a quién? A la cantidad. Entonces, ¿yo cómo voy a explicar mi función ingreso? Porque yo quiero vender, digamos, tú vendes cien libros, ¿no? Entonces, tú quieres saber cuál es tu ingreso, ¿no? Entonces, para eso, nosotros vamos a definir la función ingreso. ¿Quién es la función ingreso? La que te describe cómo es tu crecimiento de ventas, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la función. Pero, ¿cómo lo pongo matemáticamente? Entonces, vendríamos, le vamos a poner la palabra i de ingreso, ¿no? Entre paréntesis, va a estar en función de la cantidad de libros vendidos. Entonces, la cantidad lo voy a llamar q, nada más. Entonces, eso lo voy a poner, ¿a qué? Va a ser igual a la cantidad, al costo por libro, ¿cierto? Multiplicado, ¿por qué? Por la cantidad de libros vendidos. Esto vendría a ser tu función ingreso. Sería el costo por cada libro, el costo de cada libro por la cantidad. ¿Cuánto cuesta tu libro? Vendría a ser 25. Por la cantidad de libros que has vendido, digamos, 3 libros, ¿no? La cantidad es 3. Lo que va a ir variando va a ser la cantidad de libros. Entonces, 25 por 3 vendría a ser igual a 75. Pero este 3, en este momento puede ser que vendas 3 libros. Pero a lo mejor mañana vendes 10, mañana vendes 20, y así sucesivamente. Entonces, ¿quién va a ir variando? Va a ir variando la cantidad. Entonces, a eso, en vez de ponerle 3, le vamos a poner una letrita que se va a llamar X. Y ese X se va a llamar variable. La variable, su nombre mismo dice que va a ir variando. Entonces, yo voy a poner que mi función ingreso va a ser 25X. Entonces, mi función ingreso, de acuerdo a tu venta de libros, solamente para tu venta de libros, vendría a ser 25X. 25X vendría a ser lo que define o lo que explica tu comportamiento de tu venta de libros, ¿no? La venta de libros va a ser igual a 25X. ¿Quién es? X va a ser la cantidad de libros vendidos. La cantidad de libros vendidos que tú vas a ver. Y así te tendrían que rendir la cuenta, digamos, ¿no? Vení, ya me descerebré. ¡Qué malo! No creo, Mónica. Lo que pasa es que tú... Te juro que ya me descerebré. Paloma desde Arequipa. Paloma, buenos días. Bienvenida a Capital. Paloma, hola. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Qué tan buena eres en matemática? Porque escucho que eres jovencita. Sí. Buenos días también a la Miss Denise. Buenos días. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Te escuchamos? ¿Paloma? Tengo 10 años. ¡Ay, qué linda! Y qué tan buena... Y yo moría de Arequipa. ¿Y qué tan buena eres en matemática? Y tengo tareas con las matemáticas. ¿Qué tan buena eres? A ver, cuéntame. ¿Qué estás estudiando? Estamos haciendo... Estoy en corto grado y estamos haciendo las áreas. Ah, ya, muy bien. Y el área sombreada. Claro. Es geometría, entonces. Estás haciendo áreas planas y entonces estás tratando de... Y las fórmulas también estamos haciendo del cuadrado. ¿Y por qué le hacen eso a la criatura de 10 años? Para que mañana cuando venda su casa o compre su casa, sepa el área que tiene que pagar por metro cuadrado, pues. Digamos, ¿cuánto está un metro cuadrado para un terreno? Entonces tiene que saber el área. Estoy haciendo esto, Mónica. Es bien difícil para mí. No, Palomita. Imagínate si para mí es difícil. Imagínate para ti que tienes 10 añitos. Palomita, es tu tarea. A ver, ¿quieres que la profe te ayude un poquito? Ya está bien, por favor. A ver, pero ya, a ver. Explícale bien qué es lo que necesitas. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, el área de un cuadrado, el área de un triángulo. Digamos, para que expliquemos más o menos y nos entienda Paloma y pueda resolver su tarea, ¿no? Al menos en algo le voy a ayudar. Qué abuso, una criatura de 10 años haciendo esas cosas de matemática y geometría. Digamos que yo tengo un cuadrado. Un cuadrado por sí mismo nombre dice que todos sus lados deben ser iguales, ¿no? Si yo tengo un cuadrado que mide 5 metros cada lado, entonces vendría a ser que todos los lados del cuadrado miden 5, ¿cierto? Pero yo no, lo que yo quiero es ver cuál es el área que está cubriendo todo el perímetro del cuadrado. Para eso yo quiero saber cuánto es mi área del cuadrado con el lado 5. Es la primera vez en una entrevista que yo me quedo callada, Paloma, ¿sabes por qué? Porque no tengo la menor idea. Sigue, sigue. Entonces, si mi cuadrado mide 5 metros y yo quiero saber cuál es el área de ese cuadrado, entonces yo tengo que medir o tengo que multiplicar los lados. Es decir, 5 por 5 por 5 por 5. Solamente el lado largo y ancho, ¿no? En este caso tenemos las dos medidas. Entonces vendría a ser que el área del cuadrado vendría a ser 5 por 5 y 5 por 5 vendría a ser 25. Me rendí ya. Pero el área se mide en unidades cuadradas. Si son metros lo que tenemos acá, entonces yo tendré 25 metros cuadrados, digamos, ¿no? Entonces en un cuadrado en general yo voy a decir el área va a ser lado por lado. Digamos, si nuestra área de un terreno es de 60 metros, ¿no? O de 6 por 8 o 8 por 8, digamos que es habitualmente a veces las casas, ¿no? De 8 por 8 tengo 64 metros cuadrados donde puedo repartir mi cocina, mi living, no sé, mis baños. Déjame un segundito, Denise, por favor. Quique, ¿te puedo encargar la entrevista? Porque yo ya me perdí. Sigue, sigue, Denise, yo ya me perdí. Entonces el área de un cuadrado es lado por lado. ¿Pero qué pasa? Paloma, ¿entendiste? Eh, más o menos. Yo también estoy preocupada, igual que a Mónica. Y siento que a mí se va a ir corriendo y va a saltar por todas partes. No creo, Palomita. Mira, lo que tendríamos que hacer para que puedas entender mejor, podríamos hacer ir a tu casa, medir, por ejemplo, a lo mejor el metro de... Muestra la pizarra para que a ver si Paloma la entiende. Podríamos medir, por ejemplo, cuánto de frente tiene tu casa y cuánto de fondo. Entonces, si obviamente tu casa no es un cuadrado, es un rectángulo, igualmente el área de tu casa sería lado por lado, o sea, largo por ancho. ¿No? Entonces, y eso vendría a ser el área que está construida tu casa. ¿No? Palomita, ¿algo entendiste mejor? Ya no. Palomita, plop, se quedó. ¿Ah, Palomita? Ay, Dios, que no estoy entendiendo. Que no estoy entendiendo, Paloma, te mando un beso, buena suerte. Palomita, pobrecita, 10 añitos. Que yo en parte entendí, pero ya hay un momento en que me distraigo. Es que tú has estado distrayéndote, pero lo que podemos hacer es conseguir tu área de tu casa, digamos. ¿Cuánto me distraigo? 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados. Entonces puede ser que tenga 7 de enfrente y 10 de fondo. O puede ser que sea, ¿no? 7 por 10, 70 metros cuadrados. Nunca he entendido ni entender eso de los metros cuadrados de la casa. Pero entonces, ¿cómo compraste tu casa? Porque dijeron 70 y yo dije, ah, bueno, está bien, me alcanza. A ver, déjame multiplicar y empecé a... Saqué mi calculadora. Ya, está bien. No entiendo. Pero ahí tomaste una decisión multiplicando y viste que conviene. Lo que pasa es que de repente, si en matemática usamos billetes, yo voy a empezar a entender. También, también, ¿no? Esa también es una técnica, ¿no? Porque si uno quiere entender mejor la multiplicación o las sumas abreviadas, entonces nosotros tenemos que ir... Por ejemplo, el monopolio es un buen ejercicio. Por ejemplo, en casa, cuando juegas monopolio, implícitamente ya estás aprendiendo a sumar, a multiplicar, a comprar, ¿no? Entonces, todas esas cosas te ayudan a manejar tu lógica matemática, ¿no? Lo que me gustaba del monopolio eran los billetes. Hasta ahora. Denise Mendoza. ¿Qué le diría a todos los estudiantes que hoy es feriado, que nos están escuchando y que están como palomitas, asustados con la matemática, geometría, trigonometría y más? Bueno, le diría a Paloma, pues, que tenga esas ganas, mira, la creatividad que ella tiene, ¿no? Los sueños que ella tiene se va a plasmar con qué, con las matemáticas o lo va a tratar de explicar con las matemáticas. Si ella quiere ser una gran ingeniera, una buena profesora o un doctor, no sé. Entonces, ella, para que pueda lograr esas metas, tiene que hacer unos cálculos, tomar decisiones, ¿no? Hallar alguna solución para un determinado problema. Entonces, su matemática, implícitamente, la matemática que ella cree que no lo va a usar, le va a ayudar a usar su lógica matemática. Ahora, si quiere usar concretamente, van a hacer los cálculos. Por ejemplo, que hablábamos contigo de estadísticas, el Excel, la toma de decisiones, reportes. Todas las veces en los periódicos vemos, digamos, subió... Infografías con las estadísticas. Subió, exprecio de limón, digamos, ¿no? Entonces, tantas cosas que uno las entiende, interpreta gráficos, ¿no? Entonces, eso es gracias a que nosotros ya hemos tenido una base matemática. Ahora, si nosotros queremos ahondar más, ya tenemos que ir estudiando, practicando un poquito más. Porque además, la matemática, los números es práctica. Dejas de practicar y te olvidas absolutamente de todo. Y más bien quiero aprovechar, para poder incentivar el estudio por las matemáticas y poder hacer toda una motivación a profesores, colegios, niños. Entonces, en la Universidad de Ciencias y Humanidades estamos haciendo todo, estamos ya teniendo nuestro 20 concurso nacional de matemáticas. Son 20 años consecutivos que se hace el concurso nacional de matemáticas, incentivando a niños de tercero, cuarto, quinto, hasta quinto grado de secundaria. Entonces, todos los años hacemos esta fiesta de las matemáticas, en realidad, con nosotros. Yo voy a participar en ese concurso con los niños de primer grado, ¿qué te parece? Yo creo que sacarías ahí el primer puesto. ¡Ah, sin duda! Y tendrías ahí una motivación más para poder matemáticas. Denny Mendoza, docente de matemáticas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias, Denny. Es un placer tenerte aquí. Mucho también, mucho gusto. Llévate los números, por favor. Gracias, Denny. Gracias, Denny. Gracias, Denny.